qué tal amigos cómo están les saluda paco valdez en una emisión más de esto que se llamen backstage y bueno pues el día de hoy estoy aquí con mis amigos del grupo sarco mx como están mario muy bien aquí echándole ganas gracias poco por la invitación estamos justamente terminando el programa de la tasca de un cuco prieto con el fondo excelente muchas gracias por la aceptación esperamos que pues nos reciban bien va en este reinicio de carrera de nuestros pues de su grupo sarco oye una sorpresa bien grande cómo se sintió en el día de hoy aquí con la respuesta de la gente no muy bien este muy contentos porque gracias a dios están todos salió bien déjame que se presenten todos se parece presentes de todos con la raza ray soto primer voz perfecto y por acá digo colón saxofón y por acá bueno es pablo longoria bajista ustedes son desde el digamos que de la raza nueva 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 exactamente cuánto tiempo ya en el grupo pues ahorita ya tenemos aproximadamente unos cuatro años y con el nuevo entre comillas y este con el estilo que volvemos otra vez a agarrar porque pues hay bases de este grupo que era sarco que son mario calvillo andrés y javier pues estamos acoplándonos ahí este y sacarnos la espina por ahí yo llevo 5 años igual 5 años perfecto y por acá no yo tengo tres años con la agrupación muy bien por acá hola qué tal mi nombre es andrés carnes tocó la la guitarra y tengo desde el inicio desde la era prehistoria todavía no todavía no había este controles inalámbricos no sé que era puro de cable qué chulada y aquí estamos echando las ganas perfecto y por acá javier gonzález percusiones iniciador de los iniciadores bien claro un saludo perfecto y por acá jose ángel sánchez baterista y este también iniciador de coyote anteriormente ya después de estar retirado como 17 años volví con ellos otra vez perfecto no hombre qué padre mario buenas noches este yo mario calvillo acordeón teclado segunda voz dirección general del grupo y pues el papá de los pollitos dale no basta bien oye oye mario oye y pues ahora que ya se juntaron ahora que viene que viene de nuevo traen planes de disco presentaciones ¿qué van a hacer? mira nuestros compañeros y un servidor estamos abiertos a propuestas a empresarios disqueras representantes échenos la mano queremos trabajar pues échame la mano carnalito sí sí pues más que nada pues este es un inicio y estamos viendo qué nos depara el futuro yo les deseo lo mejor y yo sé que vienen cosas buenas entonces muchísimas felicidades por este regreso y pues un saludo para toda la gente que nos está viendo un saludo a toda la gente bonita a toda la raza que nos sigue apoyando a toda la raza que tiene un buen recuerdo de su grupo Sarco ahora Sarco MX perfecto no pues muchísimas gracias muchachos y muchísimas gracias a todos ustedes por vernos y pues nos vemos en la próxima hasta luego bye 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 ¡Gracias!